Hoy vamos a hablar de los recién nacidos de peso elevado. Soy el doctor Manuel Sánchez Luna, jefe del Servicio de Neonatología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Bien, de todos es sabido que un bebé que nace con un peso adecuado y que tiene un aspecto de salud es siempre bienvenido en todas las familias. Y que tradicionalmente los niños que han nacido con pesos grandes, allá por encima de los 3 kilos, 3 kilos y medio, pues parecía una señal de salud. Bueno, nada más lejos de la realidad cuando este peso es excesivo, lo que llamamos nosotros peso elevado. Tradicionalmente se habló de estos niños cuando pesaban más de 4.000 gramos. Pero tendemos a compararlo con el peso que deberían de tener en función del momento en el que nacen, esto es de la edad gestacional. Nosotros definimos a aquellos recién nacidos que pesan por encima del percentil 90 de los niños que nacen con su misma edad gestacional. Esto para que se hagan una idea, en aquellos bebés que nacen al final de la gestación, normalmente es por encima de los 4 kilos, 4 kilos y medio. No significa que el hecho de nacer con un peso elevado sea un problema médico, evidentemente, pero en algunas ocasiones sí lo es. Tradicionalmente hemos visto y seguimos viendo familias en que los niños nacen con pesos grandes y no tiene ninguna importancia, no tiene más trascendencia. Salvo que es muy conveniente que esto se sepa en los controles de la gestación, porque lógicamente pueden existir dificultades en el momento del parto de estos bebés que son grandes. Dificultades que pueden estar relacionados con el propio mecanismo de la expulsión de estos bebés de tamaño grande. Hoy, sin embargo, quiero referirme más a aquellos bebés que nacen con un peso elevado, pero el motivo es diferente. No son familias que tienen habitualmente los niños grandes, sino que se deben a trastornos, en la mayoría de los casos, nutricionales de la madre. Bien, estamos hablando de las diabetes gestacionales, de las diabetes mellitus, aquellas mamás que se quedan embarazadas siendo diabéticas, y mamás que debutan con trastornos del metabolismo de la glucosa durante su gestación. En estos casos, si no existe un control muy estricto y adecuado del metabolismo de estas madres durante la gestación, puede haber un exceso de aporte de glucosa hacia los bebés. Este exceso de aporte va a provocar varias complicaciones que en algunos casos pueden ser importantes, como por ejemplo el exceso de peso, pero también que en el momento del nacimiento estos bebés tengan bajadas del azúcar después de nacer. Bien, esto se debe porque han estado sometidos a concentraciones elevadas de glucosa y su insulina está alta. Tenemos que tomar medidas para prevenir hipoglucemias que en algunos casos pueden ser graves y pueden tener hasta consecuencias a medio y largo plazo. Por eso estos bebés, que ya sabemos que van a nacer de gestaciones con problemas metabólicos en las mamás, tenemos que prestar una atención de vigilar inicialmente esos controles de glucosa, administrar la alimentación de forma muy precoz y en algunos casos no va a haber más remedio que administrar suplementos a esa alimentación que es la lactancia materna, como geles de glucosa que se administran oralmente y en algunos casos los menos, pero en algunos casos también tendremos que administrar glucosa en forma de soluciones en vena. Estos niños también pueden tener otro tipo de problemas. Por ejemplo, si han desarrollado o no trastornos graves durante la gestación en relación al trastorno metabólico de la madre, se pueden asociar malformaciones, malformaciones que pueden afectar al intestino o que pueden afectar al corazón. En general, tenemos que prestar mucha atención a precisamente el buen control de la gestación en todas aquellas madres que tengan antecedentes familiares o que tengan ellas también algún antecedente de trastorno metabólico en el control de la glucosa. Por ello, es fundamental que todas estas madres hagan un seguimiento muy estricto desde el principio del embarazo. La vigilancia por parte del obstetra o la obstetra, la vigilancia por parte de la matrona, la planificación del nacimiento, programar exactamente en qué condiciones y dónde van a nacer estos niños. Y los cuidados prenatales y perinatales y posnatales inmediatos van a ser fundamentales para evitar complicaciones, no solo en la madre en el momento del parto, sino en el bebé en el momento del parto, y complicaciones a medio y largo plazo debido a estos trastornos metabólicos. En general, nacer con un peso alto no tiene por qué dar complicaciones si están bien controlados estos niños.